Sí, ¿y cómo justificar que la UNL gastó 170 millones en viático y pasaje si vos te subís a tu colectivo y te lo pagás vos? Vos cuando te subís al colectivo te lo pagás vos. Cuando querés poner un plato de comida te lo pagás vos. Entonces, ¿cómo justificar que la UNL gastó 170 millones en pasaje y en viático y está subido en el presupuesto que figura UNL abierta? Entren y miren que se gastó eso. ¿Cómo justificar? También está ubicado. ¿Y te parece bien gastar 170 millones de pesos en pasaje y viático? No, fíjate cuál es el... Pero ¿te parece bien? Si vos cuando te subiste, vos muy bien lo dijiste, cuando vos te subiste al colectivo vos tenés que pagártelo. Cuando tenés que poner un plato en la mesa vos tenés que pagártelo. ¿Por qué entre todos tenemos que pagar esos 170 millones? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pagamos? Y sí, con los impuestos querido, ¿a dónde sale toda esa plata? ¿Pagás impuesto? Sí, cuando compre un producto tiene el IVA querido, que eso va. Y a su vez también tenés las tasas. Sí, yo trabajo, trabajo. Al igual, creo que ustedes, al igual que creo que ustedes. Sí, no, sí voy a estar, despreocupate. Pero decime, ¿cómo se justifican eso, eh? ¿Eh? Está todo auditado. No, perfecto. ¿Eh? No les mientan a los chicos, por favor. Bueno, vamos a ver algo realmente increíble. El rector de la UNL de Santa Fe, arengando a los centros de estudiantes y militantes. Y él, en su arenga, dice que hasta él se paga todo absolutamente, hasta el bondi, porque no tiene chofer ni nada. Y entonces aparece el alumno más basado y más lúcido de toda la facultad y le dice, entonces, si te pagás absolutamente todo, ¿por qué necesitas 170 millones de pesos para viáticos? Ya que te pagás todo. Entonces, ¿para cómo justificás que necesitas 170 millones de pesos? Bueno, cuando te dicen que nosotros tenemos choferes, es una mentira, chicos. Los choferes, yo sí tengo realidad, porque me tomo la suerte para ir a Saucervir, porque ese es el chofer que me tengo del colectivo. Es una mentira cuando te dicen que nosotros podríamos solos trabajar. Es una mentira, porque tenemos suelos desde estos 1.000 pesos que hoy nos agarramos a la ciudad, a la ciudad, a la otra casa. Entonces, cuando te dicen esas cosas, hay que reclamar. Si es mentira, es partidario, es partidario. Es político, sí es político y es político, es un presidente de la universidad pública y la gente para todos. Pero no es partidario. Pero cuando te dicen al gobierno de la revolución, no, es mentira. El año pasado hicimos tres semanas consecutivas de paro. Esta vez, es la primera semana que se ha hecho una ciudad completa de paro. O sea que es una mentira cuando se dice que hacemos paro a la verdad, que me hagan otras personas. Alcaldar a los 10, que es hoy en el colectivo, que está de vez, pero ahora por esa política que se amigó, que se amigó, que se amigó, que se amigó, que se amigó y que se amigó. Y ahora la gente, cuando se amigó, que se amigó, que se amigó. Y ahí es un presidente, vamos a llevar, que se amigó a la política política. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta a lo que él dice, una pregunta a lo que él dice, porque es mentira. ¿Y cómo justificar que la UNL gastó 170 millones en viático y pasaje si vos te subís a tu colectivo y te lo pagás vos? Vos cuando te subís al colectivo te lo pagás vos. Cuando querés poner un plato de comida te lo pagás vos. Entonces, ¿cómo justificar que la UNL gastó 170 millones en pasaje y en viático y está subido en el presupuesto que figura UNL abierta? Entren y miren que se gastó eso. ¿Cómo justificar? ¿Y te parece bien gastar 170 millones de pesos en pasaje y viático? Pero ¿te parece bien? Si vos cuando te subiste, vos muy bien lo dijiste, cuando vos te subiste al colectivo vos tenés que pagártelo. Cuando tenés que poner un plato en la mesa vos tenés que pagártelo. ¿Por qué entre todos tenemos que pagar esos 170 millones? ¿Eh? 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 ¿Justificamos? Y sí, con los impuestos, querido. ¿De dónde sale toda esa plata? ¿De dónde sale el impuesto? Sí, cuando compro un producto tiene el IVA, querido, que eso va. Y a su vez también tiene las tasas. Sí, yo trabajo. Trabajo. Igual, al igual, creo que ustedes, al igual que creo que ustedes. Sí, no, sí voy a estar, despreocupate. Pero decime, ¿cómo se justifican eso, eh? Está todo auditado. No, no. No les mientan a los chicos, por favor. Ey, otra. ¿Qué querés llegar? Otra. ¿Qué dice acá la salida? ¿Qué dice? Salida de emergencia. Si suena la alarma de incendio de nuevo. ¿Cómo sale? ¿Cómo evacuamos? Está todo obstruido. Pero mirá todas las mesas que hay. ¿No te parece que es obstrucción del paso? ¿No te parece que no es cumplir con el protocolo de incendio? ¿A dónde querés llegar con esto? Que basta de politizar a los estudiantes. Basta de usar las instituciones públicas para hacer política. ¿Y vos qué estás haciendo en este caso? No, yo estoy defendiendo realmente. No, ¿estoy levantando alguna bandera? ¿Estoy levantando alguna bandera? Estoy diciendo la verdad. Gracias por responder a la universidad. Bueno, es una vergüenza de las autoridades de la facultad que le dicen ¿Qué te importa si vos no pagás impuestos? La verdad que es totalmente aberrante. Y felicito a este joven y a todos los jóvenes que defienden la universidad, que defienden la educación pública, evitando que sea saqueada por estos sátrapas. ¡Gracias! ¡Gracias!